Sentimiento que yo traigo Quisiera estar en tus brazos Aunque sea eres el cuantos Chiquitita de mi vida No te vayas al recanto Que te llevo aquí en mis sueños Nomás es que estoy pensando Yo la noche la paso llorando Porque quiero, porque quiero estar contigo Yo la noche la paso llorando Porque quiero, porque quiero estar contigo Sentimiento que yo traigo Que me está volviendo tonto Quisiera estar en tus brazos Aunque sea de vez en cuando Chiquitita de mi vida No te vayas alejando Que te llevo aquí en mis sueños No más en ti estoy pensando Yo la noche la paso llorando Porque quiero, porque quiero estar contigo Yo la noche la paso llorando Porque quiero, porque quiero estar contigo No te vayas al canal No te vayas al canal Gracias.